Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Reperror de nuevo dándole continuación al equipo ResMed el cual es un CPAP, el cual tiene una nomenclatura y una referencia de modelo que la podemos visualizar 3603, es importante siempre ver esta característica ya que nos da el norte exacto de que es exactamente el equipo Muy bien, este equipo pues vamos a ver su fuente, el cual es su conmutada o su conmutador de alterna a directa sería como una palabra o una frase correcta de como mencionar estas pues este equipo ya no está funcionando, su fuente no manda al voltaje empezamos a verificar un poco el circuito que lo vamos a ver aquí este circuito pues consta como toda fuente conmutada de un ingreso de alterna para una salida fija de 24, 3.65 Amper en este caso hemos ya hecho algunas mediciones en la parte primaria, esta es la primaria y nos da pues todo muy bien, inclusive sus fusibles están bien ya que incorpora dos fusibles para fase y neutro es un método que me he venido topando durante algún tiempo para acá, el cual pues ya están protegiendo ambas cosas entonces de momento pues no voy a hacer pruebas dinámicas con voltaje esta vez porque por lo delicado del proceso aquí pero lo que si vamos a hacer son un par de mediciones que nos van a ayudar mucho en la cuestión de las fuentes en este caso esta fuente resmed no incorpora la tierra física y si nosotros hacemos una medición en resistencia lo que tiene que ver ambos polos pues nos ayudaría a entender algo muy básico esto es neutro, esto es fase y si medimos estos nos da nuestro multímetro una medición de 90, perdón, de 100 y feria de kilos bueno ahí se regulariza 230, 240 kilos, no son mega, son kilos, son 260 kilos bueno eso nos indica al menos que los fusibles están bien y es una medición rápida yo le llamo emisión rápida ya que no necesitamos tener que estar mucho ahí investigando sino sin embargo nomás lo que hacemos es eso y vemos que tenemos al menos los fusibles buenos de hecho podemos tener desde el equipo armado la fuente y vamos a ver esta lectura ya nos indica que hay pues al menos los fusibles están buenos esto es el único dato que te da esto, es el único dato tal vez no te diga que esto tenga un corto en el primario pero si te da un dato que tendrías que deducir bajo la experiencia que tengas ahora la otra situación más interesante de todas es que pues bueno esta fuente conmutada ya tiene pues obviamente algunos integrados de conmutación y para lo que viene siendo la parte de control de los acopladores y pues aquí nos vamos a ir a la parte primaria si se fijan bien bien es más primario que secundario es tanto así secundario para todo esto de primario bueno esta fuente pues trae su capacitor y así viene por arriba yo ya le quité esto que está por acá viene siendo una pequeña tapita para protección ok entonces nos vamos de nuevo a lo que es las mediciones en resistencia hice algo aquí un poquito extraordinario que es quitar el positivo que viene como blanco lo quité del circuito porque me está dando una emisión de salida en resistencia o bueno o en continuidad un poco fuera de lo común que es fuera de lo común entonces nosotros vamos a agarrar nuestro multímetro esto es positivas y esto es negativas pero si se fijan la lectura no es coherente es 39 ohm volteo potenciales 39 ohm vámonos a resistencia y obviamente tiene que ser una lectura pues muy parecida 39.4 ohm obviamente aquí se está protegiendo nuestra fuente por ende no prende el led por ende no prende el equipo en sí entonces eso es lo que tenemos el pin que está acá abajo lo vamos a entender que viene siendo un pin de identificación de hecho me llama mucho la atención que ese pin lo maneja con una nomenclatura el cual dice resbus y resbus viene siendo de la propia marca resmed puso pues que es un bus para resmed o el pin de identificación para saber que equipo está conectándose y eso pues es algo que lo considero de una calidad mundial tope es eso entonces nuestra conmutada tenemos un problema específico en secundario tenemos un problema también que es derivado de un semiconductor muy seguramente ya que nuestra resistencia ha bajado tanto que lo más sospechoso que se me ocurre decirles que sea pues es un semiconductor cual lo ignoro para allá vamos el análisis está empezando y ahora vamos a ir viendo de qué se trata por acá tenemos estos pequeños MOSFET tipo CMT que son MOSFET de tipo encapsulado este de 8 DIN o 8 patitas bueno vamos a sospechar de estos porque no también podemos sospechar de los diodos de conmutación rápida chadquis los que les llaman los diodos chadquis que viene con un par de ellos aquí están sus soldaduras pero estos están disipándose al headsink y pues vamos a empezar a deducir también tenemos algunos diodos y cosas que nos pueden dar provocación a este tipo de emisión que repito no es normal este voltaje se está cayendo a 39 ohms o sea ya tiene una propia carga la fuente de 39 ohms pues es más imagínense entonces la propia fuente se provee su propia carga y eso pues no es válido obviamente no es válido la carga tiene que estar acá en el equipo la carga es el equipo no es los 39 ohms la carga es este equipo y no los 39 ohms bueno es eso estamos aquí en electronic sound repair un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias gracias